Genever, ¿todo bien? Sí Qué onda, qué partido, ¿no? Un partido loco, ¿no? Sí, la verdad que sí Por empezar, fue un lindo partido, ¿no? Ellos nos propusieron muchos juegos La cancha no estaba muy linda, ¿no? Nosotros pensamos que el partido se iba a abrir una pelota parada Y bueno, por eso se pudo empatar por pelota parada y sobre final, ¿no? Y sí, la mayoría de los goles fueron por pelota parada Sí, los cuatro Estos partidos, así cerrados, se suele definir siempre con una pelota parada O abrí con una pelota parada Y bueno, por suerte se pudo quedar el punto en casa Por ser el primer partido Así que, bueno, vamos a armar lo mejor para ir a jugar contra el Chaca ya Igual se vio desde el banco del suplente la idea del entrenador Después del segundo gol de tirar toda la carne al asador Los tiró a vos y a buscar a la cancha Sí, no La idea de buscar el resultado, ¿no? Sí, yo creo que sí Acá, estando de local, yo creo que siempre tenemos que salir a buscar los tres puntos Yo creo que tenemos equipo para salir a buscar De local y de visitante Tenemos equipo para hacer la ganada Yo creo que Atlante es un club muy grande Y tiene que salir a ganar de visitante también Así que, yo creo que acá hay que salir a buscar los tres puntos Y bueno, por suerte se nos dio ¿Cómo estás vos físicamente? Y hay un 80% Un 80% Estoy volviendo, yo hace dos meses por ahí nos entrenamos al fútbol De a poquito, así que bueno, para empezar 10 puntos Bueno, hoy la gente observó desde adentro del campo de juego Y luego cosas que no se observaban en el anterior torneo Que fue la entrega ¿Está bien? O sea, buscaron el partido hasta el final Y me parece que el empate fue merecido Sí, yo creo que esto parte de un plantel y de un vestuario Un vestuario unido Jugadores que todos tiran para adelante Cuerpo técnico, jugadores Todos tiran para adelante Yo creo que, como te decía De acá de local y de visitante Atalanta es un club muy grande Y tiene que salir a ganar de todos lados Para que Atalanta en un año vuelva a donde se merece La primera división, ¿no? O el nacional Que los primeros apuntan, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un gran club Un gran plantel Que tira todo para adelante Gracias, mostró A ver